Buenos días. Hola, buenos días. Estoy aquí con Mohamed. Él es viviendo en Sacramonte, en una cueva. Mohamed. Muy bien, un saludo. Todo bien. Aquí es perfecto. ¿Y cuántos años te vives aquí? Yo aquí aproximadamente siete años. Vale. ¿Y de dónde eres originalmente? Es el Marruecos, al norte de Al-Ocema. ¿Y cómo llevas la vida aquí? Perfecto. Aquí mejor. Está bien. Perfecto. ¿Y tú puedes enseñar a tu cueva? Sí, claro. Adelante. Aquí es la primera cueva. Y aquí siempre hay 18 grados, 20 grados todo el año. Aquí no se falta calefacción, estufa, ni aire acondicionado, ni nada. Del verano, cuando más de 40 grados, afuera aquí la mitad, 20 grados. Del viernes, cuando frío, frío, aquí calor. Siempre la misma temperatura. Puedes pasar por aquí también. Aquí es una muestra. Como la gente bebe abajo de montaña. Igual, que tienen dormitorio, la cocina, cuarto de baño. Y aquí, a Sacramonte, hay mucha familia que beben abajo de montaña, sí. Y también aquí no hay humedad. Está muy seco porque hay cactus arriba que absorbe la humedad. Y también eso es la cal. Eso es cal que pintamos cada dos años, cada tres años y bajando solo con las gotas del cal y saca la forma así como las tetas, así. Porque la cal para la espera cueva, otra pintura que no sirve. Vale. ¿Y estas son tus pinturas? Una vecina que está aquí al lado que pinta eso. Esta gente, todos son del barrio, de aquí a Sacramonte y al Baisén, que bailan flamenco y cantan flamenco. Parece un poco caricaté, pero son de aquí. Ok. Pues entonces, muchas gracias. De nada, hombre. Que lo facilite, disfrute y no nada. Muchas gracias.